¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Sin embargo, es increíble que anunciaran que se iban a abstener de votar por el juicio político, a favor del juicio político, la censura y la destitución, porque supuestamente el correísmo se iba a tomar el Consejo de la Judicatura y con ello la justicia. Buscaron una excusa, por decirlo menos, vergonzosa, porque aquello no es posible. No es posible que la Revolución Ciudadana se tome la justicia porque cuando salen estos vocales, si hubieran sido destituidos, entran sus alternos. Y los alternos fueron nombrados por el mismo equipo de Trujillo y compañía. Y cuando termine sus periodos, este Consejo de la Judicatura se conforma de ternas, enviado por el señor Guillermo Lazo, que no es correísta, por la señora Fiscal General de la Nación, que estamos claros que no es correísta, que al contrario nos ha perseguido. Se conforma también por una delegación de la Asamblea Nacional que tiene que ser aprobada en el Pleno, en el Pleno de la Asamblea Nacional, y me parece que también otro organismo envía también una terno. Entonces, ninguno de estos organismos es correísta. Entonces, es realmente vergonzoso el argumento que hemos visto ayer mayoritariamente de la bancada de Pachacuti, que a dos meses de movilizaciones traiciona las movilizaciones de su misma gente. No podemos olvidar que hubieron muertos en esas manifestaciones. No podemos olvidar que todavía ellos tienen perseguidos, incluido el líder de la Conaya en este momento, el señor Isa. Recuerden que lo toman preso, lo desaparecen prácticamente 24 horas, él está desaparecido, sin cargos. Entonces, y todo esto es cómplice, es el Consejo de la Judicatura. Entonces, nos hemos quedado absortos de la actitud de la mayoría de la bancada de Pachacuti y un grupo también de la bancada de la izquierda democrática, que con el cuento, con el cuento y el invento de que el correísmo se iba a tomar la justicia, llegaron, protegieron al Consejo de la Judicatura de Guillermo Lazo. Protegieron al Consejo de la Judicatura y los vocales que están permitiendo que Guillermo Lazo meta las manos en otras funciones del Estado. Recuerden que este Consejo de la Judicatura es el que intenta volver a poner en el cargo a la señora Yori como presidenta de la Asamblea Nacional. Es, por ejemplo, en el caso de la jueza Laris Ibarra, recuerden ustedes, esta jueza detiene el nombramiento del superintendente de bancos porque no le gustó al señor Guillermo Lazo, después de que envía la terna, él mismo envía los tres nombres, y el elegido no le gustó, ¿no? Y ha puesto policías por un lado y por otro lado ha utilizado la justicia para que la señora Laris Ibarra, el señor superdebanco elegido, no se posesione. Entonces, ¿de quién es este Consejo de la Judicatura? ¿Quién en este momento tiene metidas las manos en la justicia? Es el gobierno nacional. La pregunta es, ¿quién va a investigar ahora, por ejemplo, a estos famosos consejeros adonores, estimados Richard, y ciudadanos que nos ven a través de Hechos de Ecuador? Entonces nos hemos quedado absortos que con un argumento ridículo, ridículo, le hayan dado la espalda al pueblo ecuatoriano. Y más grave, mire, yo en mi exposición decía que este hecho, estos hechos, tienen consecuencias. Estos jueces que ponen de manera ilegal en la Corte Nacional cuando son removidos por un pedido del señor Trujillo en el 2019, todo este desorden en el Consejo de la Judicatura, no han puesto fiscales, concursos amañados, traen consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias para el pueblo ecuatoriano? La inseguridad, porque ¿cuántas veces hemos escuchado policías, querido Richard, que dicen, atrapan al delincuente y al día siguiente los jueces los liberan? Yo no se puede generalizar, no se puede generalizar, no se puede decir que todos los jueces, pero si hay algunos que cometen esos errores, ¿verdad? Estos jueces que liberan delincuentes, que les ponen grilletes y que permiten que se defiendan en libertad, en contra de ellos, por ejemplo, ha habido un proceso de error inexcusable, un proceso disciplinario, de error inexcusable, de dolo, de negligencia manifiesta. No, Richard, no ha habido. Entonces, ellos son corresponsables, esos vocales, son corresponsables de la inseguridad que vive el Ecuador. Son corresponsables. Entonces, a esos vocales hemos defendido. Ayer han sido salvados por esta bancada de Pachacuti y de la izquierda democrática. Era increíble ver cómo la bancada de gobierno aplaudía a Pachacuti. Repito, no fueron todos, pero la gran mayoría, ¿no? ¿Y qué hay atrás de esto? ¿Qué hay atrás de esto? Obviamente, hay un reparto, hay una entrega de notarías, hay una entrega de direcciones de la judicatura provincial. Entonces, uno no llega al cargo, y perdónenme la tristeza y la emoción que en este momento tengo, uno no llega a estos cargos para servirse, llega para servir al pueblo. Entonces, tú no llegas para hacerte más rico, querido Richard. Llegas para servir. Y sabes que eso significa sacrificio. Entonces, por una notaría, una dirección de una judicatura de una provincia, ahí dicen que Los Ríos, dicen que Guayas, y hay evidencias. Ya vamos a investigar nosotros, porque esto fácilmente se sabe, porque normalmente ponen a gente cercana a estos asamblistas. Dicen que la dirección provincial de la judicatura del Oro fueron entregados asambleístas, a cambio de jueces inclusive. Entonces, no puedes usar, y además está estrictamente prohibido, es ilegal, no es contrario a la ley orgánica de la función legislativa, que uses tu puesto para conseguir cargos públicos. Entonces, realmente es bochornoso. Ayer le dieron una puñalada por la espalda al pueblo ecuatoriano. Y tiene que saber la gente que es esa bancada de Pachacuti. Y tiene que estar muy vigilante de qué van a hacer ahora estos señores. No pueden volver a elegir, hay que decir las cosas como sí. No pueden volver a elegir. También, por supuesto, hay que saber que no fueron todos. Entonces, hay que, es fácil, en las redes sociales no pueden ver quiénes se mantuvieron en una línea de defensa del pueblo ecuatoriano y quiénes dieron la espalda. Y en eso están los cinco famosos asambleístas de Pachacuti, que fueron denunciados por el presidente. Recuerden ustedes que ponen una denuncia en la fiscalía, los llamó ladrones y corruptos, y luego retiró la denuncia. Entonces, ¿por qué no se la denuncia? Ayer esos cinco votaron a favor. A favor de... Se votó una abstención, perdón. Y con eso, con esa abstención, salvan a estos bochornosos vocales del Consejo de Judicatura. Eso es lo que está ocurriendo. Mira, Richard, solamente para terminar esta primera parte, quiero contarte que en este momento, lo decía yo ayer en mi intervención en el juicio político, que hubo una masacre en la penitenciaria, recuerden ustedes, en septiembre del año pasado, y en esta masacre el presidente de la República emite un decreto ejecutivo en donde le pide al Consejo de la Judicatura explicación sobre algunas cosas. Por ejemplo, la utilización excesiva de la prisión preventiva. Por ejemplo, si han avanzado en la configuración, en la conformación de juzgados penitenciarios. ¿Y sabes lo que hace el Consejo de la Judicatura donde estaban estos vocales y la señora que ya renunció, la señora María del Carmen Maldonado? Nunca le responden al presidente. Yo pedí información sobre este tema porque habíamos pasado una penitenciaria y el presidente quería iniciar acciones para que disminuiera el hacinamiento de las cárceles. Y nunca presentaron información, Richard. ¿Y sabes lo que en este momento está pasando? Hay otra masacre carcelaria en este momento en la penitenciaria litoral. Esa es la información que tenemos. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que no llegue a mayores. Pero en este momento hay denuncias de que hay otra vez disparos dentro de la penitenciaria del litoral. Y todo esto, por ello, no hicieron nada. Se pasaron metiendo e intentando meter la mano en otras funciones del Estado, haciendo negocios, porque creo que todo el Ecuador ha escuchado los famosos audios, los audios de allí sí suena, allí sí suena. Entonces, realmente es bochornoso lo que ha ocurrido el día de ayer. Yo lo decía ayer. Ustedes son culpables también de ese hacinamiento carcelario. También son culpables. Y la bancada de Pachacuti lo salvó a estos malos vocales de la judicatura. Y eso debería ser observado y sancionado por el pueblo ecuatoriano, querido Richard. Gracias por ver el video.